Hola, mi queridísimo Aries, bienvenido, bienvenida. Bueno, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés, y vamos a realizar lectura para personas con pareja, con una relación, para solteros, y personas con alguna persona de interés, no necesariamente tienen que ser en pareja. Vamos entonces a empezar con tu energía, Aries de Sol, Luna, Ascendente o Enos. Vamos, Aries, Sol, Luna, Ascendente o Enos. ¿Qué nos traes de noticias? Bueno, vamos a sacar una carta, una carta que representa tu energía, otra la energía de tu persona de interés, y una la energía de esta conexión. Mira, entonces, en tu carta, tenemos acá, tú estás, digamos, con una mente muy activa. Tú eres de signo del elemento fuego, Aries, pero en este momento estás como con la mente, con la mente ocupada, creando estrategias, revisando y evaluando también, evaluando también proposición que esta persona te va a realizar, porque te cuento que esta persona está en un proceso de toma de decisiones importante, y esto tiene que ver con esta conexión de energía entre los dos. Mira, esta conexión 33, podríamos decir esa conexión 3 y 3, esa energía de la emperatriz. Yo puedo decir acá que ambos están enamorados, sienten una atracción, pueden que estén en pareja o no, hay una atracción, una fuerte química entre ustedes, también se han presentado como una sanación entre ustedes y a nivel individual. Cada uno ha sanado muchos temas de amor de su pasado y esto ha facilitado que se pueda abrir esa puerta nueva de amor entre ustedes. Cuando digo nueva de amor entre ustedes no es porque sea un ex, sino que ya cada uno ha vivido sus experiencias y pues ya están listos, ya han sanado, están preparados, o puede ser si tú estás en pareja, pues como que se revive el amor. Esta persona quiere optar, está tomando una decisión, y yo por lo que veo acá es una, su decisión parece ser que es abrir las puertas del corazón de él o ella para ir a tocar tu puerta. Entonces esto es lo que te hace pensar, te hace pensar tanto y mira que tú también tienes esa energía de 3 y esta acá me la habla porque ese 33, 3 y 3 en pareja nos habla de que se empieza a ver como una materialización de todos estos deseos, anhelos. Mira, esta persona tiene infinitas propuestas para ti, su mente también está como volando con esta frecuencia 8 que simbólicamente nos representa el infinito. Así que, bueno, esta es energía general. Entre ustedes ahora vamos a revisar, vamos a revisar la energía para personas en pareja, luego vamos con personas con una conexión y personas totalmente solteras y vamos a ir preguntando las más cositas adicionales. Vamos a mirar para Aries con pareja que nos dice de la energía con esta persona de interés. Bueno, mira, mira, y vamos a sacar una cartita complementaria con este tarot. Vamos a ver qué nos habla acá. Uy, mira, mira, esta persona, estamos hablando para Aries con pareja. Mira, yo veo aquí que hay ilusión entre los dos, hay un equilibrio. Esta carta de la estrella me encanta porque nos habla de un éxito, de metas claras. Veo que esta persona quiere lanzarse a algo nuevo, algo diferente. Tal vez quiera proponerte un viaje o hacer algo, cosas distintas o proponerte un avance en la relación. Mira, yo veo acá elementos del elemento tierra, Tauro, puede ser también Acuario. Lo veo acá muy presente, ya sea en su solo o su ascendente. Esta persona lleva mucho tiempo pensando en esta nueva propuesta que quiere hacerte. veo que es como puede ser si estás en pareja o un nuevo proyecto o si están viviendo juntos. Podría ser una propuesta de un matrimonio y veo aquí también como un viaje y los veo muy equilibrados en las finanzas. Y acá, mira, esta carta complementaria nos habla de que esta persona cuando te recuerda, recuerda los momentos de amor felices que ha tenido contigo. veo acá que de pronto pueden estar sintiendo o esta persona como que la relación ha entrado como en una monotonía. Por eso es que quiere venirte a proponer algo nuevo, algo diferente, como decirte, ven, hagamos volar la imaginación. Entonces, ahí tienes esta energía general. Para ti, mi queridísimo, Aries en pareja. Ahora vamos con Aries con persona de interés, que nos dice para Aries con persona de interés. Bueno, veo acá, veo acá una energía, digamos, como, como de encuentros entre ustedes, es como que no han logrado ponerse de acuerdo en alguna situación o en algún tema. De pronto los tiene, o también para otros puede ser que los tienen muy pensativos este tema de una celebración que puedan tener. Puede ser que esta persona venga a proponerte una salida, invitarte a una fiesta, puede ser para que en esa fiesta tú seas el agasajado o la agasajada, y veo un encuentro como muy bonito, ¿sí? O sea, al principio como que, mira, si hay discusiones o como barreras entre ustedes, de pronto algún tema en común que no han podido lograr a un acuerdo, mira, yo veo acá una etapa de renacimiento como de esa persona, como que estuviera cambiando su forma de pensar, está renaciendo, de pronto a eso se deben esas discusiones, pero pues no son peleas, son simplemente como pequeños disgustos que se han generado entre ustedes, y esto es lo que lleva a esta persona como a decir, mira, pongámonos de acuerdo, yo ya he reflexionado, ya he evaluado, tú tienes la razón, me he dado cuenta que tú tienes la razón, y también veo acá, mira, si tu persona de interés sigue siendo un ex, yo veo acá que debido a esas dificultades que tuvieron, a esas barreras, a esos malos entendidos que hubo, pues esta persona, yo creo que viene, yo lo que veo acá es que viene a pedir una reconciliación, a pedirte perdón, a celebrar, para decirte que quiere algo más contigo, que quiere estar bien contigo, vamos a mirar una cartita complementaria a esta lectura, que nos trae un mensaje adicional para ti, mira, mira, estás en momento de recoger tu cosecha, todo lo que has sembrado, ¿sí? Está en momento de recogerla, y lo que yo veo, esto es para quienes les interese, digamos, esta relación con ese ex, que quiera volver, yo veo acá, esa misma energía en esta persona, quiere recoger lo que en un pasado, dejó atrás, se dio cuenta que no te valoró lo suficiente, y ahorita eso es lo que quiere venir a proponerte, vamos ahora con Aries solteros, completamente solteros, solteros, ¿qué hay para Aries solteros? Aries, cuéntame, si este es tu signo, ascendente, sol, luna, Venus, vamos a ver, mira, mira Aries, aquí, mira, si estar soltero, soltera te está atormentando, te ha hecho sentir solo, triste, pues yo veo acá, que ya está saliendo de ese ciclo, ya está saliendo de ese ciclo, y yo aquí lo que veo es que, mira, esta carta te representa a ti, ese fuego como arrollador, te pones como mucho más seductor, conquistador, conquistadora, estás en buena etapa, para salir a la conquista, ¿sí? Veo aquí, como que hay alguien que también quiere seducir, trabajar por, como por conquistarte, como que se pone bonito, bonita, como para que, como sentirse como ese pavo real, que sale y te muestra las plumas, para que tú lo veas, lo admires, y veo que va a trabajar mucho, por una nueva propuesta, y veo que es una propuesta cargada, de pasión, intimidad, tú inspiras mucho deseo, mucho deseo, en esta persona, esta persona por lo que veo, pues hasta el momento, quiere tener, algo íntimo contigo, y yo veo que, va a trabajar por ello acá, tú sabes que la energía va cambiando, va fluyendo, pero bueno, si estabas atormentadito, atormentado por eso, de que no hay, pues, aquí hay alguien que se está preparando, para que digamos, con la energía adicional, mira, nos habla de, celebraciones, sí, celebraciones, entre amigos, y mira esta conexión, con la energía, del verde, nos habla, de una sanación, en tu corazón, de la sanación, del centro energético, el centro energético, del corazón, la glándula, timo, así que te recomiendo, jade verde, para que lo lleves aquí, a la altura, de tu centro chakra corazón, y nos habla, de un proceso de perdón, también que estás teniendo, y ese proceso, de perdón, hacia ti mismo, va a ser motivo también, como de gozo, de celebración tuya, que te sientas feliz, y, mira, estas cartas nos hablan, en varios aspectos, te sientes feliz tú, y también veo, como encuentros, de, esto hace que, que tú te abras, te expandas, hacia otras personas, y que te vuelvas a encontrar, con amigos, amigas, y empieces, a entrar, en una etapa, diferente, en donde, como te digo, esa energía, del perdón, te va a transmitir, en ti, una energía, mucho más atractiva, y seductora, así tú me digas, Elizabeth, perdonando, sí, así, así, porque tú sabes, que somos seres, electromagnéticos, y, y la energía, cambia, a muchos niveles, vamos ahora, mi queridísimo, con un mensaje, adicional, un mensaje general, de, en el amor, para ti, sí, si no tienes, una persona, en este momento, nos habla, de, de tu destino, amoroso, vamos con, en el amor, para Aries, de que nos habla, uy, mira, mira, te hablaba, de, una transformación, vienen cambios, sorpresivos, para ti, vienen cambios, sorpresivos, no contabas con ellos, hay un cambio, en la forma, de pensar, que tú tienes, ya es hora, de desechar, viejos paradigmas, de tu pasado, la forma, en cómo haces, piensas, actúas, yo siento, que muchos de ustedes, están como, en esta sintonía, veo una frecuencia, mira, de alguien, que viene, a proponerte, algo, trae noticias, y yo veo, que es rápido, no quiere, dejarte, escapar, no quiere, dejarte, escapar, viene con esta propuesta, digamos, que es integral, si, abrir nuevos caminos, nuevas ilusiones, que tienen que ver, en la conformación, yo creo, veo acá, de una relación, podría ser, una energía, de Tauro, Capricornio, que también, me sale, acá, veo acá, energía, muy, muy pasional, muy pasional, entre ustedes, se conforma, se afianza la amistad, se afianzan los lazos, hay conversaciones importantes, yo veo que, hay un encuentro, como de pasión, en donde, recibes esta invitación, como a, a salir de viaje, o ya sea, que esa otra persona, vaya donde tú estés, y va a haber encuentros, como, como muy íntimos, por lo que yo veo acá, esta persona, está muy, aferrado, muy aferrada a ti, y adicional, a estos temas de amor, yo veo acá, una sorpresa, veo, una sorpresa, que hay para ti, algo, súper, inesperado, que viene, puede ser, puede ser, no sé, que estés pensando, comprarte un carro, y digas, no, todavía no tengo, los recursos, el universo, va a mover sus cosas, para que tú puedas tener, aquellos, o sea, se me vino a la mente, carro, puede que muchos de ustedes, estén pensando en carro, pero veo que, hay algo material, que tú has querido conseguir, y yo veo que vas a tener, como un golpe de suerte, tú vas a decir, pero como, llegó esto a mí, tan rápido, a ver un cambio, tú estás, floreciendo, y eso me gusta, me gusta, porque, ni tú mismo, te vas a, mira, ni tú mismo, te lo vas a creer, este cambio, esta transformación energética, que estás teniendo, te hace, te hace, ser como, un imán, un imán, para atraer, todo lo bueno, todo lo bueno, esto es lo que yo veo acá, noticias rápidas, que vienen para ti, que te van a traer, mucho gozo, y felicidad, puede ser también, la posibilidad, de un viaje, que haya para ti, en temas de trabajo, sí, y también, aquí nos habla, de que si estás, bueno, muy apegado, a conseguir algo material, si estás trabajando, sobrecargado, que, te liberes, un poquito, acerca, de ese tema, vamos a mirar, una energía adicional, adicional, para ti, Aries, Sol, Luna, Ascendente, o Venus, que nos habla, una energía general, adicional, mira, mira, ya es hora de salir, de un pensamiento, repetitivo, que tienes, que se está volviendo, como un bucle, en tu vida, que piensas, y piensas, en lo mismo, yo sé que has tenido, muchísima paciencia, pero mira, te habla de que, no pierdas la esperanza, sí, porque, tú, ya vas a tener, mira, este anhelo, esta estrellita, esta estrellita, que tú ves acá, ya la tienes acá, en tus manos, así que, no pierdas la esperanza, sé positivo, la divinidad, yo veo que está contigo, está iluminando, todos tus centros, energéticos, para que puedas disfrutar, de estos éxitos, y estos logros, en todos los niveles, material, emocional, espiritual, y sentimental, así que, mi querido Aries, te deseo muchísimo éxito, y nos vemos, en tu próxima lectura.